Esta letra la escribí aquí en Argentina La música es el Música ¿Y por qué preguntaste a Dios en donde no alejé? No lo sé, respondí sin saber si me sudoré Y viví lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, lindas y alegrías Todo disfruté, requecé Porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, una distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción Y no, si te vas, me cuento Y no, por amor de Dios, y a mi vida Hoy no, pero yo me cuelguero Te encontré la vida y no te dejo escapar Me seré en mi ausencia de otros labios de poder beber No sé que mi nombre es un pecho grabado de querer No sé lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te ves no me muero, no No, por amor de Dios quedate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Te encontré la vida y no te dejo escapar No, por amor de Dios quedate a mi lado Y no, esta vez ya me rompecé Quiero ser lo mejor que yo dejo escapar Lo que yo dejo es que no te dejo No, 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 no. Por qué no pensé Por qué no recordé Nuestra vez no escapá Amor Gracias.